Mami, dime cómo ves que tú lo quieres Que te lo voy a dar tal como lo prefieres Como que eso de que no te atreves Se te nota que en la cara que te atreves Solo dime cómo ves que tú lo quieres Que te lo voy a dar como lo prefieres Como que eso de que no me quieres Se te nota que en la cara no lo niegues Vengo duro como un man que acaba de salir de la prisión Quítate la ropa y ponete en posición Que comience la acción Romperte que esa nalga y esa ya es mi misión Momento, momento Mami, yo no como cuento ¿Has tenido sexo violento? No Bueno, oye, es el día de tu experimento Voy a tirarte en el suelo Agarrarte desde el pelo Cuando rompamos el hielo Voy a hacer que grites muy fuerte mi nombre Hasta que te escuchen lo sagras en el cielo Mi niña tierna Voy a poner tus piernas atrás de tu cabeza Voy a quitarte la destreza Y si tienes novio, eso a mí no me interesa Después que te termino voy a tomar una cerveza Con calma, mamá, cójalo con calma Que solo vengo aquí y a compro hacer tu alma Bonita y elegante, gasta como de una palma Te voy a demostrar que hay una calma Con calma, mamá, cójalo con calma Que solo vengo aquí y a compro hacer tu alma Bonita y elegante, gasta como de una palma Te voy a demostrar que no soy una falsa alarma Mami, dime cómo ves que tú lo quieres Que te lo voy a dar tal como lo prefieres Como que eso de que no te atreves Se te nota que en la cara que te atreves Solo dime cómo ves que tú lo quieres Que te lo voy a dar como lo prefieres Como que eso de que no me quieres Se te nota que en la cara no lo niegues No lo niegues más que tú pa' mí estás Si lo confesas cuando me miras Mai, tu actitud es solamente un disfraz Aunque yo sé, con extraños no conversa Y aunque está tensa, coja confianza Meta mano que yo le pago la fianza Y pa' que se libere Y así a mi espalda se aferra Y después nos olvidamos Y nos llamé si no quieren Tranquila, sin prisa, me quito la camisa Le bajé el pantalón y le dejé los high heels En el pezón izquierdo tenía un arete Y sacó aceite del bolso Pa' que se lo eche Ay, yo no sé si me vuelva a alinear Otra vez, aunque yo sé que la voy a fantasear Aunque es mejor que no vuelva a llamar Pa' avisa que deseor No me vayan viciar Mami, dime cómo ves que tú lo quieres Que te lo voy a dar tal como lo prefieres Como que eso de que no te atreves Se te nota que en la cara que te atreves Solo dime cómo ves que tú lo quieres Que te lo voy a dar como lo prefieres Como que eso de que no me quieres Se te nota que en la cara no lo niegues Ella lo que quieres Mérdala Su cuerpo ya le pide Mérdala Entonces voy a darle Mérdala A su cuerpo voy a darle Mérdala 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 Mérdala